Esto que hace dos semanas, producto de mucha convulsión, de intentos, de que la Argentina no pagaría su deuda en pesos, de que el dólar llegaría a 400 pesos, bueno, en ese nivel de incertidumbre, mucha gente especuló con los precios, se cubrió, puso cifras que no tenían nada que ver con la realidad de superar los costos, producto de la incertidumbre.